Tiene mi calla, te lo pido por favor, convirme en ser una vez Que en un año de tu vida con mi córdoba, usted va a traer Eso es, la mala, que toma y toma Vaya un bicho con bajuaza, siempre viene, siempre viene detrás de mí Vaya un bicho con bajuaza, siempre viene, siempre viene detrás de mí Vaya un bicho con bajuaza, siempre viene, siempre viene detrás de mí Siempre viene detrás de mí Que no estuvo cerradito cuatro meses, no pudimos ni salir Que no estuvo cerradito cuatro meses, no pudimos ni... ¡Ay! ¡Patrina! ¡Termina ya, te lo pido por favor, convirme en ser una vez Sin abrazos, sin caricia, te lo juro en el 2007 ¡Ah, no hay! ¡Ah, no hay! ¡Ah, no hay! ¡Termina ya, te lo pido por favor, convirme en ser una vez ¡Ah! 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 ¡Ah!